Estoy junto a la doctora Karuna Aguiadach, neuróloga de Clínica MET, con quien vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Bienvenida primero al programa. Muchas gracias. Fíjate que la vuelta de las vacaciones, y esto, bueno, las vacaciones de verano, pueden ser las vacaciones de invierno, cualquier momento de vacaciones, trae aparejado un tema de cambio de hábitos, de sueño. Fuimos a vacaciones, el despertador lo desconectamos, ya no tenemos la alarma, despertamos cuando queremos nomás. Pero significa también, y fíjate que muchas personas lo definen como un periodo un poquito de angustia, volver de vacaciones, de volver al horario, levantarse a la misma hora siempre, volver a las tareas que tenías originalmente en el trabajo. Es un proceso difícil. Sí, bueno, mira, yo soy neuróloga infantil, puedo hablar más de la parte de los niños, aunque en realidad es algo que nos ocurre a todos, también a los adultos. Pero sobre todo los niños es el sueño, y ordenarse con eso es fundamental para que después cuando partan, la época escolar puedan partir bien y aprender y lograr los objetivos escolares. Entonces, ahí es súper importante ver el tema de las vacaciones y la transición a la época escolar y hacerlo con tiempo, ir preparándolo y que sea algo que no solamente se aplique en los niños, sino que también en los adultos de la casa como ejemplo para los niños. Exacto. El tema es de... Me gustaría abordar los dos grupos etarios. Uno, los niños, ¿no es cierto? Que uno siempre es enfático en decir a los niños, oye, tienen que acostarse temprano y también explicar un poquito por qué nosotros le decimos eso a los niños. Hay que acostarse a las 8, a las mamás muy... No pasen de las 9, ¿no es cierto? Ordenar el ciclo sueño vigile de los niños porque no solamente por el descaso, hay un tema de crecimiento, de hormonas de crecimiento, un montón de cosas que me gustaría que le explicaras también a las mamás y a los papás de la importancia de regular el sueño de los niños. ¿No es cierto? Sí, bueno, como tú dices, el sueño tiene múltiples funciones. No solamente es un tema de descanso, sino que también tiene que ver con la memoria, el aprendizaje durante el sueño y las etapas más profundas del sueño se consolida el aprendizaje que todos hemos tenido en el día, tanto en niños como adultos. También tiene funciones que tienen que ver con la inmunidad, o sea, con las defensas del cuerpo. Es importante dormir para que el cuerpo tenga buenas defensas. Tiene que ver también con las emociones. La melatonina que se produce durante el sueño tiene también que ver con el ánimo. De hecho, hay medicamentos que se usan para la depresión y que son derivados de la melatonina. Exacto. Y además que el sueño también es un ciclo que no solamente tiene que ver con esas funciones, tienen muchas más, pero que también se va coordinando con todos los otros ciclos, que es el de la alimentación también. Y entonces por eso es importante ir ordenándose desde todas esas cosas. Hábitos de sueño. Exacto, hábitos de sueño, pero también hábitos de alimentación. Sí, de ejercicio. De ejercicio, súper importante, porque también tiene que ver con el sueño. Y así como los niños es importante, ¿no es cierto?, este pic de hormona de crecimiento en la noche, y los adultos también tenemos hormona de crecimiento, no crecemos, pero sí nos reparamos. Hay un tema de reparación de nuestro cuerpo que es muy importante. Entendiendo cómo funcionamos niños y adultos en esta área y volviendo al tema de cómo lo hacemos después de las vacaciones, ¿cuáles serían los consejos para los papás, nosotros que están llegando a vacaciones, están con su hijo y tienen que empezar con esta adaptación a un ciclo que requiere que los niños partan temprano en el colegio, o los cabros más grandes en la universidad? ¿Cómo lo hacemos con ellos? ¿Cuáles serían tus consejos para los papás hoy día con sus hijos? Bueno, los primeros consejos, como conversábamos al principio, que esto sea un modelo que sigan los papás y los niños de toda la edad de la casa. Por supuesto que según la edad es la cantidad de horas que tienen que dormir, pero que se fije una hora adecuada según la hora que se van a levantar el otro día, que idealmente para los niños tiene que ser alrededor de las nueve de la noche y los más chiquititos un poquito antes, en donde fijen la hora del sueño. Y una vez que fijen esa hora del sueño, todas las otras actividades que se hacen en la casa se coordinen con eso. Es decir, por ejemplo, la alimentación, que idealmente se haga una hora antes de la hora del sueño, que las pantallas, llámese celular, computador, televisión, tablet, etc., se apaguen una hora antes también de esa hora del sueño. Que ya las actividades que se hagan sean actividades más tranquilas. Claro. No tanto de... Empezar a apagarnos de poquitito. Exacto. Que los alimentos, por ejemplo, que se consuman a esa hora no tengan ni cafeína, ni chocolate, en el caso de los niños, ni té, ni ningún tipo de alimento que pueda ser muy estimulante. Correcto. Ya para preparar eso. Y empezar a hacer eso de manera gradual. A veces los niños en las vacaciones cambian su horario en muchas horas. Exacto. Claro. Entonces también a ellos les produce una angustia. Sí. De un día para otro él se acostaba a un niño, por ejemplo, de siete años a las doce de la noche de las vacaciones y al otro día yo le digo ya... Seis y media, ya tiene que estar... Preparándose para dormir. Entonces tiene que ser algo gradual. Hay que conversarlo con los niños y no ser impositivo, respetarlos, decirles vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de tal manera para no generar mayor ansiedad que también la entrada al colegio para los niños ya... O a la universidad, los más grandes. Quizá unos días antes, tres días, cuatro días antes, a lo mejor el horario... Un poco más. Un poco más, una semana antes. Sí, un poco más. Que no haya costado de dormir se vaya gradualmente acomodando, ¿no es cierto? Para que este cambio, como tú dices, no sea tan brusco. Oye, y eso también aplicado absolutamente para los adultos. De todas maneras. También, ¿no es cierto? Por eso muchas veces recomendamos si usted salió de vacaciones y va a retornar, no venga el último día de vacaciones el domingo para partir al día siguiente del trabajo. Ojalá tenga 24, 48 horas en su casa para empezar ya a acomodar este retorno. Para parar todas las cosas antes de entrar a trabajar. Los adultos tenemos mucho más trastornos del sueño, si bien esa no es mi área, pero sí se sabe que tenemos mucho más trastornos del sueño que los niños. Absolutamente. Fíjate, Carolina, que hay otro punto a propósito de este de que tocamos el tema de las vacaciones, que hay un concepto del cual existen libros que usted puede también leer, que es el tema del descanso activo. Porque siempre pensamos que el descansar es solo dormir, está bien, es vital. Y ya lo hemos conversado con la doctora. El descansar es tirarse de la cama a ver una película, así podría ser también, pero doctora en casa, por supuesto. Pero hay un descanso y se me activo, que es cómo salgo yo de mi rutina, pintando, haciendo ejercicio, saliendo al cine, saliendo a pasear, haciendo otras, leyendo, haciendo otras cosas que permitan que mi mente se vaya desconectando de lo que es rutinario y lo que definitivamente me está agotando y me está cansando. Y fíjate que en esa línea, Carolina, hay un área que es muy entretenida que es Mindfulness, que ya se está practicando hace muchísimos años en Chile, que tiene un desarrollo muy grande. Y quisimos hoy día en el programa traerles un poquito más ese concepto, que conozco un poquito más de Mindfulness y para eso estamos en una nota que le hicimos a Pedro Salina, psicólogo, y queremos compartir con ustedes esa experiencia. ¿Qué es el Mindfulness? Bueno, el Mindfulness es esencialmente una práctica que ha logrado conjuntar distintas disciplinas de la filosofía oriental y otras formas meditativas en un conjunto de prácticas específicas que tienen como objetivo el poder atraer nuestra conciencia hasta el aquí y el ahora. Las ventajas del Mindfulness sobre otras prácticas es que es una práctica que puede realizarse en cualquier lugar, por cualquier persona, niños, personas de edad media, inclusive adultos o adultos mayores, y que requiere de muy pocos elementos a diferencia de otras prácticas. Requiere solamente tomar conciencia de nuestro cuerpo y adentrarnos en la respiración, que es una respiración generalmente particular que siempre se realiza a través de la vía nasal, respirando por la nariz y concentrando nuestra atención sobre el cuerpo y la respiración. No se requieren otros elementos adicionales, se puede practicar a cualquier hora, en cualquier lugar, inclusive en el auto mientras uno está en un taco. Lo único que hay que tener como el resguardo es de no practicarlo a costado porque tendemos a que nuestra conciencia baje y que se nos produzca naturalmente sueño. Es el único resguardo que hay que tener con la práctica de Mindfulness. ¿Cuáles son sus beneficios? Estudios en ciencia han demostrado que Mindfulness tiene una serie de beneficios para el organismo y el cuerpo humano y también para nuestra actividad mental. En general, Mindfulness prontamente logra regular nuestras emociones, logra mejoras en el sueño, incrementa los niveles de serotonina, reduce las inflamaciones, actúa muy bien con deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, mejorando la performance deportiva. es capaz de mejorar en general nuestro sistema, el funcionamiento de nuestro sistema orgánico en su totalidad y se han demostrado también resultados muy positivos sobre lo que es la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, los beneficios de Mindfulness son innumerables en la medida que la práctica se haga regular. ¿Desde cuándo podemos observar estos beneficios? La persona desde la primera práctica va a poder observar que se producen ciertos cambios, pero obviamente como toda disciplina requiere que haya una práctica constante y que se realice con cierta metodicidad. ¿Quiénes deben practicarlo? Practicar Mindfulness cualquier persona, inclusive niños. Hay muchas experiencias en otros países y en Chile también de niños que practican Mindfulness en las escuelas. Pueden practicar jóvenes, adultos y sobre todo adultos mayores. Es una práctica que no tiene limitación ni de género, ni de edad, ni de condición física. ¿Cómo se practica? La práctica del Mindfulness requiere de muy pocos elementos. Requiere de un lugar tranquilo, requiere de silencio, requiere de un lugar donde podamos disponer del cuerpo que no sea ni excesivamente confortable ni tampoco un lugar que nos genere incomodidad. Como habíamos dicho en algún otro programa, quizás el único inconveniente es practicar Mindfulness acostado en una cama, pero se necesita el cuerpo, posición sentada, silencio y eventualmente si quieren pueden acompañarlo con una música de relajación. ¿Cuáles son sus resultados? Los principales ejercicios que se utilizan para Mindfulness son muy variados, van desde el control de la respiración, el manejo del cuerpo hasta imaginería guiada. Podemos utilizar también en la práctica del Mindfulness trabajos con expresión corporal, plástica, artística, hay muchos recursos que se pueden utilizar en favor del Mindfulness. Interesante nota, agradecemos a Pedro Sarinas por supuesto por esta interesante nota del Mindfulness. Carolina, interesante, fíjate, hay un concepto, el tema de la respiración, no tomamos mucha conciencia de cómo respiramos y yo siento que respiramos mal, no tenemos una capacidad óptima de ventilación permanentemente y quiere decir las personas que son muy ansiosas que respiran totalmente cortado, ¿no? De todo. Pero es una buena práctica para poder volver a nuestro centro, ¿no? Sí, creo que eso es algo que estamos viendo en niños, en adultos, en adolescentes, en todo, de que no nos estamos conectando con el presente y esto es una técnica que nos permite hacer eso, exacto, y de esa manera dejar de lado los problemas y con eso disminuir muchos trastornos como los trastornos del sueño, por ejemplo, porque muchos ocurren y esto se ve no solamente en adultos sino que también en niños de edad escolar, adolescentes que tienen problemas para conciliar sus sueños y es porque se quedan dando vuelta a temas, a cosas que les preocupan y ahí es donde viene el trastorno. Qué curioso, Lorena, porque en la evolución nosotros como médicos nos ha tocado ver un montón de cosas pero eran problemas que no estaban asociados a los niños netamente, o sea, que tú pensabas estos problemas de conciliación de sueños, estos temas son de adultos, pero están migrando una población cada vez más joven y yo creo que esa es una alarma que se enciende dentro de la salud pública, digamos, y tenemos que trabajar como familia con otro hijo. Y es importante tratarlo a la edad infantil porque si no va a arrastrarse este problema hasta la edad adulta y que tiene muchos factores, o sea, este tema de no estar en el presente es un factor pero también ahora el mayor uso de las pantallas de los niños, los horarios a veces también más extensos, que hay niños que tienen que hacer sus tareas mucho más tarde, por ejemplo, porque los papás también llegamos más tarde a la casa entonces no podemos apoyarlos antes. Terías que terminan haciendo los hijos con los papás además. Exacto. Una sobrecarga mayor. Carolina, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, por ayudarnos a entender más de un tema que es muy interesante y donde tenemos que seguir abordando. Gracias por supuesto también a Clínica Mets. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir avanzando en Doctor en Casa. Tenemos más temas que son de interés por supuesto de ustedes en salud y calidad de vida. Pausa y estamos con ustedes. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!